Todo blanco, señores y señoras, con ustedes, Miley Melendez. ¡Go, Miley! ¡Go, Miley! Sonríen, mis hijas. ¡Go, go! ¡Buen día! ¿Dónde está Casey? ¡Ay, no tengo frío! No vas a tener, estás más abrigada y no tengo frío. ¡Go, go, go! ¡Avancen, hijas! ¡Avancen! ¡Adelante! ¡Adelante! Mira, allá está Lisette. Seguro que no han abierto por acá atrás ¡Vamos, vamos a alcanzar a Lisette! ¡Go! ¿Qué pasó, hijas? ¿Vas a ir a ver por acá o no? Corre, a ver Todos es por adelante, no hay nadie aquí Acá atrás ¡Vámonos! ¡Lizette! ¡Uy, ni me escucha! Ahí está el Matio Hija, ¿trajiste el celular? Ay, 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 si salen a la una ya sabes Vienes con Matio siempre ¡Go, ma! ¿Qué? ¿El Lexus? No, este es el Cadillac ¡Oh! ¡Oh! El Cadillac ¿Y el Range Rover? ¡Asu! Tienes plata tú, mis latines ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! Sí, está cerrado atrás. Sí, me da un vuelto. Ya Lizeth, cuídate.